El testamento y todo se lo voy a dejar a poco. Yo no necesito ni verla ni nada. No es que me gustaría o no, simplemente ya no me importa. Sí, cómo no, hablamos de ello en secreto. Doña Silvia Pinal nuevamente se estuvo convirtiendo en noticia, pues estuvo revelando que a pesar de todo lo que dice, ella todavía mantiene comunicación con su nieta Frida Sofía. Y a pesar de que la relación entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, es prácticamente inexistente, la matriarca de la dinastía Pinal aseguró que sigue en conversaciones con la famosa Inluencer. Sin embargo, también estuvo destacando que prefiere mantener esas conversaciones en secreto. Y tal parece que a pesar de que físicamente no se encuentra en las mejores condiciones, Doña Silvia Pinal estuvo demostrando recientemente que a nivel mental se encuentra más lúcida que nunca, razón por la cual demostró que todavía está en la facultad de señalar el destino que quiere que cumplan sus bienes. Es por eso que contra todo pronóstico en esta dinastía, Doña Silvia Pinal estuvo revelando que no piensa desaparar a su nieta Frida Sofía. Y ahora a través de una entrevista, Doña Silvia Pinal estuvo revelando todo lo que piensa en torno a su nieta. Y la posición que ella ha decidido tomar luego de que Frida Sofía no haya venido a visitarla durante todo este tiempo, que justamente lleva el proceso que ella inició en contra de su abuelo Enrique Guzmán. De hecho en su momento se estuvo mencionando que la famosa intérprete de Ándale tendría que visitar México para precisamente poner en orden todo este tema legal en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Y ante esta posibilidad, su abuela materna estuvo externando su deseo de poder ponerse en contacto con su nieta Frida Sofía. Pero de acuerdo a algunas informaciones suministradas por fuentes cercanas a Doña Silvia, ella también decidió modificar su testamento para evitar que la hija de Alejandra Guzmán quede en la calle o quizás que en algún momento de su vida pueda tener algún tipo de inconvenientes por cuestiones de dinero. Que salga, que disfrute porque de repente anda con unas bajones que... Aunque también se estuvo destacando que a su hijo Luis Enrique no le agradó mucho esta idea, porque recordemos, es él el que se encuentra actualmente manejando todo lo que serían las finanzas de la matriarca de la dinastía. Sin embargo, a Luis Enrique Guzmán no le quedó más remedio que llamar al respectivo notario para que se hiciera cumplir entonces los deseos de Doña Silvia Pinal. Que no es justo porque es una muchacha muy valiosa. Todo esto justamente después de que se había dado a conocer la noticia de que la famosa reina de corazones había sacado definitivamente de su testamento a Frida Sofía. Por lo que entonces Doña Silvia Pinal le estuvo entonces notificando al notario que tomara en cuenta sus regalías en todas sus actividades profesionales para que su nieta Frida Sofía también se viera beneficiada. Algo que tampoco le agradó mucho a Alejandra Guzmán. Sin embargo, la intérprete de hacer el amor con otro no le quedó más remedio que resignarse a la decisión de su madre. Pues sí, tengo buenas ideas, ahorita tengo unas ideas bastante buenas. Y no olvidemos que en días pasados Alejandra Guzmán también estuvo externando sus deseos de que pudiese ocurrir una posible reconciliación entre ella y Frida Sofía. Sin embargo, para el pesar de Alejandra Guzmán, Frida Sofía envió un contundente mensaje a través de las redes sociales. Muy propio a su estilo, Frida Sofía destinó una indirecta a través de las redes sociales dejando en claro entonces que no ha olvidado nada y dando entonces a entender que seguirá entonces alejada y disgustada de esta famosa dinastía. Porque justamente cuando ella estuvo señalando a su abuelo Enrique Guzmán, nadie de la familia la estuvo apoyando. Quiero saber entonces qué opinas de que Doña Silvia Pinal haya decidido jugársela en contra de toda su familia, tener dentro de su testamento a su nieta Frida Sofía. Pues pese a todos los inconvenientes que puedan existir entre ellas, para Doña Silvia Pinal, Frida Sofía siempre será su nieta y por esa misma razón estuvo asegurando que nunca la iba a abandonar. Recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.